¡Suscríbete al canal! En el resto de localidades de la costa noroeste, en Rota, cielos prácticamente cubiertos, también con probabilidad de lluvia, temperaturas que bajan, registrándose una máxima de 14 y una mínima de 11. Los vientos serán flojos del oeste y en Trebujena, vientos flojos también del oeste y precipitaciones de forma esporádica. Las máximas alcanzarán los 14 grados y tendremos una mínima de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!